¿Qué más? ¿Qué he comprado? Desgraciado, sin margüey. ¡Uy, te fregates conmigo! ¡Sácate el pantalón! ¡Ahora sí, maldito desgraciado! ¡Ahora sácate el pantalón que te he comprado! ¡Sácate ese calzoncillo también que te he comprado, desgraciado! ¿Qué, qué, qué? ¿Pantalón? ¿Pantalón? Por si acaso, para tu cochino conocimiento, este pantalón tú no me compraste. ¡Eso es quien te ha comprado, desgraciado! ¡Me compró tu hermana! ¡Ahora sí con qué mi hermana, desgraciado! ¡No me voy a sacar! ¡Sácame, carajo! ¡Sácame, no me voy a... ¡No me voy a sacar, carajo! ¡Sácate, mierda! ¡Sácate, maldito desgraciado! ¡No le quites su ropa! ¡Sácate, desgraciado! ¡Uy, uy! ¡Mi calzoncillo! ¡Ahora sí, sácate el pantalón también, desgraciado! ¡Qué envergüenza! ¡No le quites su ropa a él! ¡Eso lo he comprado yo! ¡Ah, tú lo has comprado, desgraciado! ¡Yo lo he comprado! ¡Ah, tú lo has comprado! ¡Ahora sí, tú lo has comprado, ¿no? ¡Ay, yo lo he comprado! ¡Tú lo has comprado, desgraciado! ¡Cuánto atrás te desapareces, tú, maldita desgraciada! ¡Maldita resbalosa! ¡Corre! ¡Corre, Amatulia! ¡Corre! ¡Y si tú lo defiendes! ¡Tú lo defiendes! ¡Yo soy macho, carajo! ¡Ah, no tienes miedo, carajo! ¡Tienes miedo, desgraciado! ¡No te defiendes miedo! ¡Jodita! ¡Te voy a emprender, desgraciado! ¡Ah! ¡Eso me pasa! Por hacer favor a la gente Me dicen que soy sacavueltero Me dicen que soy puto Me dicen que soy prostituto Me dicen perro, sarna, lacra, caca Me dicen Me dicen que soy un traicionero Yo no saco la vuelta Yo nunca he sacado la vuelta Yo no soy traicionero Yo no soy un puto Yo soy un colaborador, nada más Por colaborar, carajo ¡Liérgate, maldito desgraciado! Por favor Perdóname, perdóname, mamacita linda Perdóname, mi amor Tú eres la mujer de mis sueños Tú eres la mujer de mi vida Ya no te voy a dejar Me quedo contigo Me quedo con mis hijos Ya te dije Tú eres la mujer de mis sueños ¡Lárgate, no te quiero ver en mis ojos! ¡Desaparecete de mi vida! Tú eres la mujer de mis sueños Cuando te sueño ¡Me das pesadillas! ¡Ahí encima con tu mamacita! ¡No te voy a dejar! 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 ¡Oh, desgraciado es sinvergüenza! ¡Me quedo contigo! ¡Me quedo contigo! ¡Lárgate, no te quiero ver! ¡Me quedo contigo! ¡Me quedo contigo! ¡Lárgate! ¡No te quiero ver en mis ojos! ¡Me quedo con mis hijos! ¡Vete! ¡Tus hijos no son tuyos, desgraciados! ¡No son tuyos! ¡Lárgate, cuéntate a tres! ¡Uno! ¡Amor, escállate de ahí! ¡Tres! ¡Lárgate, desgraciado! ¡Vamos! ¡Corre, mi amor! ¡Corre! ¡Corre, esta loca! ¡Nos mata!